estamos aquí informando desde las instalaciones donde nos encontramos en este preciso momento estamos en el área de producción de tortillas las tortillas un dólar de tortillas y aquí podemos ver las tortillas ya en el comal citó bueno este plancha no es comal hola margara qué tal cómo estás qué tan difícil es hacer una tortilla no cuesta cuál es el procedimiento para hacer una tortilla la masa y las manos y vaya don cristian quiere una de queso y una de pollo ya tiene encargo y para cuántos regimentos van vaya de apelar coco se voy a dar para que ande grabando rápidos están las tortillas va tía que grande mi roncito que no lo voy a usar yo estoy vuelto y piscina o ver si si no lo voy a usar yo te vuelto y piscina o fíjate que no el que 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 cuando la la naranja me cayó un bolado vos puedes hacer tortillas he no puedes hacer tortillas no era chiquita pero vea lo que está grabando no vaya ¿Quieres que lo voy a grabar? Deja de fregarme Tía, es ahí, ve Que aquí hable Agüe, ¿qué se le echa a las tortillas? No se le echa a nada, hija, solo son cocido el maíz Se llama nistanal y después ya te la va a moler el molino Y después se echa a las tortillas Ya ¿Usted cuánto va a cargar de tortillas, güey? Un poquito menos hacemos, pero la masa menos Sí, no están pagando No, no, así están buenas, hija Deliciosas las tortillas, Patia ¿Van a cortar ya el coco? ¿Van a cortar ya el coco? Ahora vamos a ir a ver cómo cortan el coco Cami, hola Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ya van a cortar el coco Ya estoy esperando a que corten el coco Cami ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? Finalizando con un grandioso mitin de campaña en el Cantón de Aceiva Otra vez vamos a ir donde las tortillas Vamos a ir Y aquí están haciendo pollos Y aquí están haciendo pollos Y aquí están haciendo pollos Y acá está un cajazo Que va a pelar coco Ah, ahora van a pelar coco ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? No, 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 no Aquí hay nadie Me elevaba volumen por favor Me estaba pregando aquí ¿Qué ideas? No, vamos a subir Capai esta YouTube me va a poner ahí Que tiene copywriter Va a ir a través de la sección La espectacular caravana nacionalista Es el domingo 11 de febrero Iniciando Y aquí donde van a poner las tortillas Desde el Cantón San Antonio Al Cantón de la Ceiba Finalizando con un grandioso Que ricas se ven estos Aunque si son por sus cosas Habrá sorpresas y regalos Te invita Ricardo Ramírez Flores Candidato alcalde por Candelaria Vota por Arena Vota por un mejor municipio Vota por Recanto Está donde está cantando un poco Ahí está pesada una tortilla No se quema usted tía No se quema las manos cuando le da vuelta Por este medio Le hace una atenta invitación Para que nos acompañe A la espectacular Vamos allá